Estuve también viendo un video de este señor, de este filósofo y maestro catedrático universitario americano, Noah Chomsky, que habla, él ataca mucho al gobierno norteamericano y habla de la problemática que se ha creado con la OTAN. La OTAN surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, países de Europa Occidental, los países de esa Europa que nosotros conocemos comúnmente, pues se unieron bajo ese tratado militar para una defensa común y efectivamente Estados Unidos es quien más aporta para la OTAN. Y en un momento dado, cuando cayó la Unión Soviética, Gorbachev y, si mal no recuerdo, el presidente de Estados Unidos era George Bush Padre, llegaron a un acuerdo, se firmó un acuerdo internacional en donde la OTAN llegaría hasta ciertos límites. Decía el acuerdo, ni una pulgada más hacia el este. Sin embargo, llega Bill Clinton y rompe el acuerdo y avanza un poco más la OTAN hacia el este. Y luego, en la época de George Bush hijo, también se violentaron tratados internacionales y la OTAN se hizo un poco más al este. Evidentemente, Rusia ni Rusia ni China quieren una OTAN cerca de sus fronteras y mucho menos quieren tener armas o nucleares cerca de sus fronteras. Así es que, pues, esto también, la situación de la OTAN ha provocado el conflicto en Rusia. Y para terminar, nada más, Noa Chomsky habla de que estamos ahorita en un equilibrio muy, muy delicado en la posibilidad de tener un holocausto nuclear, una guerra nuclear. Nos habla, nos habla Chomsky de que, pues, Rusia no tiene un gran sistema para detección de misiles nucleares. Su sistema funciona a través de radares. Entonces, solo puede conocer que tiene un ataque nuclear cuando los misiles aparezcan en el horizonte. En cambio, Estados Unidos tiene, definitivamente, un sistema mucho más avanzado de detección de misiles nucleares que es a través de los satélites, a través de vía satélite y, por consecuencia, pues, detectarían mucho más rápido los misiles nucleares y podrían contrarrestar cuando menos una parte de ellos. Pero, en fin, nos dice, nos dice Chomsky que esto, lo que nos presenta, es un tremendo riesgo para, en la posibilidad de una guerra nuclear, porque me venía a la mente la imagen de una víbora de cascabel pequeña que se dice que es mucho más peligrosa que una víbora de cascabel grande porque la víbora de cascabel pequeña todavía no aprende a controlar sus glándulas donde guarda el veneno. Entonces, al morder, inyecta todo el veneno que tiene. En cambio, una víbora de cascabel grande, pues, tiene el control sobre sus glándulas y al morder solo inyecta parte del veneno que considera necesario para controlar a quien está atacando. Así pues, tenemos esta semblanza dirigiéndola hacia Rusia como si fuera una víbora de cascabel pequeña. Si él ve en su horizonte que vienen misiles nucleares, va a atacar con todo. No va a medir y va a atacar con todo. Y eso hace muy peligrosa la posibilidad de una guerra nuclear. Y concluye Chomsky diciendo los más afortunados en una guerra nuclear son los que van a morir inmediatamente.